¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a contestar... Y vamos a continuar... Me he trabado... Vamos a continuar, sí Episodio 90 hoy, episodio 90 A 10, a 10 del episodio 100 Solo habiendo una serie, creo, en la que hayamos llegado al episodio 100 Fue el Modo Carrera con el Madrid de FIFA 16 Estamos hablando de hace 3 años que no he llegado a una serie con 100 episodios Es una locura, es una maldita locura Lo que estamos cerca de conseguir con esta serie de Modo Carrera con el Madrid de FIFA 19 Y nada, pues vamos a continuar El episodio anterior ya sabéis que jugamos las dos Supercopas En una... Mira, la primera no la vamos a comentar, la de España La de Europa, veis ahí a Skriniar posando con ella porque la ganamos Y la de España... Yo no voy a hacer comentarios al respecto Yo no voy a hacer comentarios al respecto, ¿vale? Si alguien quiere comentar, que lo haga, yo no Vamos a continuar con el mercado, ¿vale? Porque al final, claro, jugando las dos Supercopas Pues se nos fue realmente todo el tiempo del episodio Así que hoy, en principio hoy Acabaremos ya el mercado de traspasos Oferta por Manu Vallejo, que ya ha rechazado la primera de la temporada Que era del Mainz Llega ahora uno del Boro, la va a rechazar también Pero bueno, yo acepto Y tenemos a Magata Arimani, que recibe oferta de excesión Vamos a ver, es que a Magata Arimani... ¿Este jugador está accedible ahora mismo? Mira, ya veo... Voy a bloquear ofertas y ya está Este jugador no va a salir No va a salir porque ahora mismo es suplente Y ya está, es que es suplente No hay mucho más que mirar Vamos contra Sevilla Es el primer partido Sí, el primer partido de la liga Es contra Sevilla Después tendremos a la Villarreal fuera de casa Y por último a la Real Sociedad en casa ¿Jugaremos hoy? No lo sé No lo sé, va a depender de lo que dure el mercado Si el mercado dura poco, jugaremos un partido Si el mercado se alarga, pues... No jugaremos Eso ha sido simple Está lesionado... Asensio Está lesionado Asensio Está lesionado Mignanelli Y está lesionado Mitchell Y está lesionado Alexander Arnold Que ha marcado gol Y se ha lesionado al rato Alexander Arnold Que es uno de los jugadores que estaba debutando Estaba debutando en liga en este partido Y marca gol Y marca el primer gol del equipo en liga Es curioso Es curioso, cuanto menos Vinicius ha echado segundo Artur el tercero 3 a 0 al Sevilla 3 puntos Y un buen comienzo Un buen comienzo Quitando la lesión O bueno, lo que sea que tiene Alexander Arnold en dos días Sin problema Vale, estas lesiones No voy a decir que me gustan Pero, hombre Las prefiero las lesiones de dos meses No, de dos semanas Mejor dos días Que es una tontería Verdejo 75 de media Su jugador que no está progresando mal Eh... ¿Potencial que tenía Verdejo? Creo que no habrá mucho Eh... ¿Dónde está Verdejo? Ah, joder, que es el tercer portero Eh... Estaba aquí buscándolo, tío No lo encontraba Claro, es que Con la salida de Brownford excedido Darío, eh... Darío Verdejo Es ahora mismo el tercer portero Y tiene potencial Toda una joven promesa Pensaba yo que tenía Eh... Demuestra tener gran potencial Que es 84-85 máximo Pero no, no, no Toda una joven promesa Es 88-89 Así que Bastante, bastante mejor Y aquí tenemos ahora Una oferta por Ezequiel Barco Negociamos Negociamos porque según el juego Podría llegar a Conseguir por este jugador Incluso 125 millones Vamos a pedir 98 y medio del mínimo 125 millones Problema, es en Nápoles No sé si en Nápoles Está dispuesto a pagar Esas cantidades Espero que sí Pero Dudo Dudo de que Va a llegar a eso Y aquí tenemos ofertas ahora Por Corraldo Santoso Y por Guitane Y por Gabriel Jesús Eh... La de Gabriel Jesús No hay que verla La de Corraldo Santoso Tampoco hay que verla Realmente Es un jugador que ahora mismo Con 84 de media Está dentro del límite Incluso podría subir Un punto más de media Y de potencial Tiene todo un juego En promesa Así que puede seguir Progresando bien Y después Guitane Guitane se va a salir Guitane se va a salir Vino... Es un jugador que vino Barato creo Por una cláusula baja Y va a salir ahora Va a salir ahora sin más Eh... Pedimos 46 Y está ahí Voy a pedir 45 Venga, tampoco vamos a pedir aquí Muchísimo 45 Y venga 39 y medio Al mínimo Que suba 2 millones Tío, tampoco estoy pidiendo Nada del otro mundo Guitane como digo Un jugador de estos Que aprovechamos Que tenía cláusula baja Eh... Y lo vamos a vender ahora Por 40 millones O 45 por ahí Ofreza de cesión Por Swolves A ver Este jugador ahora mismo Es quinto central Ahora mismo con la lesión De Mignanelli Es cuarto central Pero en condiciones normales Es el quinto central La cosa es que Mignanelli también está cedible Entonces claro Yo creo que lo mejor es Cederlo Y en caso de ceder a Mignanelli Que es algo que pueda ocurrir Pues recuperarlo Y ya está Eh... Lo he puesto... Lo he puesto nada He aceptado al Olympique de León No sé hasta qué punto va a jugar Lo que sí sé Es que Manu Vallejo Se va al boro Vale Explicación para que Manu Vallejo Acepte irse al boro Y no haya aceptado irse A 6-7 equipos Que han mandado Durante la pasada temporada Y ya está La Premier League Creo que la clave está en la Premier League Y es que el boro Paga Y que el boro paga Bastante sueldo Para Manu Vallejo Que es algo que en el resto de ligas Igual no se pueden permitir De hecho Cuando fichas un jugador para Madrid Le tienes que pagar mucho más Pero cuando fichas un jugador del Madrid Para otro equipo Ese jugador se baja el sueldo completamente Es una locura, ¿no? Eh... Lo mismo pasa con la Premier Si fichas un jugador de la Premier Ese jugador Va a cobrar bastante menos Eh... En cambio si estás en la Premier Y te traes un jugador de otra liga Te va a cobrar mucho más Es como que Algunos equipos Madrid Con Madrid y Barça ocurre, ¿no? Eh... Que los jugadores cobran más Supongo que en Alemania Ocurría con el Bayern de Múnich Con el Dortmund no ocurría Y en la Premier League Pues Yo diría que prácticamente Con todos los equipos Es algo que Que ocurre Vale, el Nápoles Es dispuesto a pagar 125 millones por barco No voy a negociarlo 125 millones De hecho pensaba que no iba a llegar Pensaba que no iba a llegar Pero llega el Nápoles A pagar esa cantidad Así que hasta luego Ese que el barco Que vino gratis Ese que el barco Vino gratis Completamente gratis Y aquí Mignanelli Que va a entrar ya Que se ha recuperado A ver No hay problema Porque los suplentes No juegan en el siguiente partido Así que no hay que rayarse Mucho por esto Vamos a quitar a Branco Sí Vamos a quitar a Branco Vale Eh... Bien 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 que recuperemos a Mignanelli Queda Mitchell Y queda Asensio Quedaban un par de jugadores Todavía por recuperar Pero bueno Tenemos ahí ya Al primero Que Mignanelli De hecho No se ha lesionado En esta temporada Creo Creo que venía lesionado Ya de la temporada anterior Vale Eh... Villarreal 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 Acuerdo para la venta De guitarra 40 900 Vale Déjame negociar esto Porque Lo de barco Mira Han pagado lo máximo Que he pedido No voy a pedir más Podría haber pedido más Y seguramente habrían pagado 130 Incluso Eh... Yo creo que se podría haber acercado Los 140 millones Pero 125 está bastante bien En cambio con Gitan He pedido 45 Me pagan 40 Yo creo que puede subir a 45 Yo creo que se puede cerrar en 45 Probemos Y si no un 45 En 42 43 seguro Seguro Esto va a subir Nada Yo creo que Yo creo que acepta 45 Yo creo que acepta Pero vamos Seguro Seguro Vale 45 millones Gitan Perfecto Jugador que vino Muy barato De hecho Para el próximo año Tengo pensado hacer como Tengo pensado Como guardar Todas las transferencias Todas las transferencias Que vaya haciendo Durante Durante las diferentes temporadas ¿No? Y por ejemplo Ahora pues me iría A esa tabla Con las transferencias Que he hecho Y buscaría a Gitan ¿No? Y diría Mira pues Gitan Llegó por 3 millones Creo que además fue eso Fue 3 millones y pico De cláusulas Algo así Y ahora lo vendemos Por 45 ¿No? Y podríamos sacar ahí Un beneficio Y bueno pues Simplemente como dato Simplemente como dato Pues se podría comentar ¿No? Y se podría explicar así Lo que mucha gente pregunta ¿Por qué tiene 2.000 millones De presupuesto? Tengo 2.000 millones De presupuesto Porque hemos hecho Porque hemos hecho un trabajo Impresionante ¿No? Dentro del Real Madrid Traemos Bueno Traemos 3 jugadores gratis Por temporada Fichamos jugadores Con cláusulas Muy muy bajas Y los vendemos después A su precio A su valor de mercado Vamos sacando jugadores Al filial Que vendemos muy caro A Peter Price Que sacamos el filial Que lo vendimos al Milán No sé si la venta Fue de más de 100 millones Y es un jugador Que para nosotros No servía Así que es eso Entre filial Fichar jugadores gratis Cláusulas bajas Todo eso un poco Pues se va sacando beneficio Se va sacando beneficio Como este año En FIFA 19 Es la primera vez Que se mantiene el presupuesto De una temporada a otra Pues al final Ese presupuesto Va aumentando Va aumentando Va aumentando Hasta llegar a lo que tenemos Ahora mismo Que son casi 2.000 millones de presupuestos Vamos Y si no los tenemos ahora Los hemos tenido en algún momento Branco que suba 77 Todo esto explicado Todo esto explicado Bueno poco a poco El que haya seguido La serie desde el principio Sabrá de donde sale ese dinero Que no he hecho ningún troco No he hecho nada raro Simplemente Pues he ido aprovechando Las oportunidades de mercado Que había Branco West Ham Voy a aceptar tío Ni voy a mirar No voy a mirar Si sería titular Ni nada Por favor móvil No suenes Por favor Por favor Por favor Gracias Gracias mister Me dice el papel De nada De nada Ya he silenciado el móvil Crack Presupuestos ahora mismo son 1.256 Va a subir Porque vamos a vender a barco Vamos a vender a gitane Y ahí tenemos a Swalves Que sale cedido Ningún problema Barco vendido Y voy a parar Porque hay 5 mensajes No sé si hay algo más Cambios Cambios Si no me han parado No debe haber nada importante Pero vamos a mirar De todas formas Vale Selección de Brasil Esto lo estuve mirando ya Fuera de cámaras Creo que no hay nada que tocar Creo que no hay nada que tocar Ya tuvimos un problema Con Brasil En el Mundial Pero aquí está solucionado ya Aquí está solucionado ya Tenemos 6 centrocampistas No tenemos 5 centrales Solo tenemos 4 Está todo bien Mandamos este Esta convocatoria Y vamos a ver Porque tenemos 7 mensajes Branco cedido Vale Se va al West Ham Gitane Vendido al Milan Por 45 millones Esto no me interesa Se da un poco Se da un poco Barco 125 al Nápoles Y Swolves Que se va a cedido Al Olympic de Lyon Todo eso en un momento Vale Ahora mismo Con estas 2 ventas Nos quedamos con 47 huecos Bueno Con 47 fichas 5 huecos 5 huecos Vale Estamos bien Estamos bien No No veo necesario Ahora mismo Hacer ningún fichaje ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer Pero No No lo veo necesario Hay jugadores interesantes Ya lo vimos Algún rigen interesante Por ejemplo este es Branger Ngone Que es Rigen de Aguameyang Pero no se puede fichar En la primera temporada También tenemos el rigen De Toni Kroos Que es Gerrit de Kart Que es También la primera temporada Así que no se puede fichar Tenemos aquí el rigen De Lavandowski Lucas Buxa Gastarnos 20 millones En este jugador Sí, podría hacerlo Pero ahora mismo De delanteros Creo que vamos bastante bien Tenemos a vecino Sambre Que ha salido cedido Claro de Jesús Que es el rigen de Cristiano Que viene en invierno Hay bastantes delanteros No veo la necesidad De traer a este jugador En este momento Después tenemos a Calegari Que no lo voy a fichar Hasta que no acabe el contrato Porque es que si no Es una locura Tenemos a Bazán Que es un jugador Que se podría fichar Ya lo dije en su momento Y sigo confiando En que se puede fichar De hecho Es que estoy por lanzarme Por este jugador Tío Voy a guardar Y voy a ir a por él Vamos a ir a por él Gabriel Bazán Tío Es el rigen de Otamendi Casi seguro Al 99% Os digo yo Que este tío Es el rigen de Otamendi Juegan el Leipzig Argentino Defensa central Es el rigen de Otamendi A ver Lo más normal es que estuviese En un equipo de la Premier Pero seguramente Otamendi Fichado por el Bayern O por el Dortmund O por otro equipo alemán Y este jugador Apareció ahí Incluso puede ser que Se haya retirado en el City Y después el jugador Haya fichado por un equipo alemán En este caso El Red Bull Leipzig Vamos a ficharlo Vamos a ficharlo Porque acaba contrato Entonces es un jugador Que va a venir barato Yo creo que por 25 millones Este jugador viene Bueno A ver Por 25 no va a colar Pero Menos de 30 Confío en que Se puede dar Yo creo que se puede dar Por menos de 30 29.800 Va a ser la última oferta Que haga por debajo de 30 Si no acepta esto Pide tiempo Vale Vamos a dejar que se tome tiempo Dejemos que se tome tiempo Y por cierto Ahora sí Con las ventas Hemos llegado a 2014 millones De presupuesto Ni tan mal Ni tan mal Oye No me voy a quejar No me voy a quejar Ni mucho menos A ver Avanzo un día Y déjame parar No sé qué ha hecho Inaceptable 33.400 Vale Pero ya ha bajado De los 41 Ha bajado claramente De los 41 Y yo creo que por 30 millones Cerramos el traspaso Mira No voy a guardar partida Me la voy a jugar Sin guardar A ver Vamos a cerrarlo en 30 Casi seguro O sea que es un 31 A ver 30 30 Yo creo que acepta Aceptas 30 Acepta Acepta 30 Era bastante evidente Vale bien Gabriel Bazan Rillen Notomendi Y jugador que Duración contrato 11 meses Sí es verdad Bueno sí Acaba contrato Sí Lo hemos dicho antes Vale pues este jugador Que acaba contrato Va a venir 84 de media 22 años Eh Hasta que punto No sirve este jugador No lo sé No lo sé Tiene la misma media Que el Ronaldo Santoso Es más joven Hay que decirlo Y si sale Mignanelli Que no tiene pinta De que vaya a salir Pero bueno Si saliese Está ese jugador Disponible Y bueno Es una oportunidad De mercado Es una oportunidad De mercado Sin más Es una oportunidad De mercado Es un jugador Que viene Por debajo Del valor que tiene Y que puede tener Una progresión Dentro del equipo Ya no solo es Venderlo Puede tener Una importancia En el equipo Imaginaos una lesión De larga duración Para alguno De los centrales Pues tendríamos Un central reserva De calidad Con Gabriel Bazán De hecho Con 84 de media La relevancia Que se pone O que pide Es de ocasional Porque sabe que hay competencia Sabe que hay muchísima competencia No quiere poner cláusula Yo sí quiero poner cláusula Hemos a 100 millones Para que se ajuste Me pone cláusula De 70 Viene por 30 En caso de salir Con esa cláusula De 70 Tendríamos un beneficio De 40 millones Y pide cobrar Prácticamente el doble De lo que cobra A ver En este caso Este no es un caso De los que decía antes Que cuando un jugador Viene al Madrid Cobra más Esto es un caso De un jugador Que se le ha quedado El contrato antiguo El contrato será Hace 3 4 temporadas Y Y es por eso Que se ha quedado Con un sueldo bajo Vale pues Gabriel Bazán Que llega al equipo Ya lo dije Ya lo dije en el directo En su momento Que es un jugador Que me gustaba Y que seguramente Iba a ficharlo Y aquí está Aquí atrás Un jugador que me mola Tío Me mola porque Acababa contrato Central Y tiene 22 años Es más joven Que Corrado Santoso A pesar de eso Vamos a dejar A Corrado Santoso Que lleva ya Un tiempo en el equipo Pero en el momento En el que este jugador Llega a 85 de media Y Corrado Santoso O no Pues este jugador Será el titular Eso sí Vale Buen trabajo 200 millones En ventas de camisetas Y todavía No hemos acabado El mercado Ni tan mal Aquí hay jugadores Con compromisos internacionales Hemos desespañalizado El equipo Solo dos españoles A ver Tenemos a David Navas En lateral derecho 84 de media No está con la selección Estoy mirando Estoy mirando Qué más españoles tenemos Asensio está lesionado Y dentro de los 22 titulares No tenemos ninguno más Pues tenemos pocos españoles Es una realidad Tío Hemos desespañalizado El equipo Esto se soluciona Con el filial Así que nada Habrá que darle Habrá que darle caña Al equipo filial David Navas Hoffenheim Nada Bueno ni Hoffenheim Ni ningún equipo Que no se va Que es un jugador Que ahora mismo Es suplente Y que tiene La progresión Para llegar a ser titular En algún momento Aquí se ha caído Alguien del entrenamiento No sé si por lesión Supongo que sí Porque todavía No ha habido convocatoria O todavía no se han ido Los jugadores Con las selecciones Vamos a poner a Bogdan Rillen de Josip Bogdan Rillen de Ivan Rakitic Cardoso 80 Cardoso no está mal Cardoso de potencial Como iba Joven promesa puede ser No No Cardoso tiene menos De joven promesa Es decir que Cardoso En cuanto cumpla 21 años Lo pondremos transferible Para que se vaya Básicamente Vale Partido contra la Real Sociedad Último del mercado Vale Vamos con el equipo titular Sí Vamos con el equipo titular Antes hemos empatado Contra Villarreal Era fuera de casa Y vamos ahora Al partido este Ascensión Primero Sigue fuera Juega Payak El resto Lonce titular Más cambios Que pueda haber En la plantilla De aquí al final Eh O de aquí acaba No No va a haber ningún cambio Porque Un titi ha bajado Un punto de media Pero En tan poco tiempo No va a bajar Otro punto de media Ni de coña Así que Un titi se mantiene Al menos hasta invierno Y como ya comentamos En su momento Si un titi baja Entre Septiembre Que vamos a empezar ahora Y Finales de diciembre Pues ficharemos a The League Porque Si un titi baja en enero Yo no puedo fichar A The League para enero Yo tendría que fichar A The League En diciembre Para que llegue en enero Creo que eso me entiende Creo que eso me entiende Porque si llegamos a enero Si yo entro en negociaciones Con The League The League vendría En el siguiente mercado Entonces Eh Un titi O baja Antes de enero O O que no baje O baja antes de enero O un titi No bajes Porque no voy a poder Tener a The League En plantilla A ver Como poder Voy a poder tenerlo Pero No sé No sé hasta que punto Lo ficharía Podiendo traerlo gratis La siguiente temporada Bueno Estamos en el último día Ya de mercado Hemos recibido una oferta De cesión Por el Del Barça Era por el Rillen de Marcelo Que está muy bien Que es un jugador Que quiero ceder Pero no al Barça Es que no al Barça Tío Es que al Barça Como se le ocurre Mandarme una oferta De cesión No sé No sé que se le ha pasado Por la cabeza Bueno Vamos a avanzar Voy a echar un ojo Un momento A lo que son Los reservas A ver si tienen Todos ahí Cedibles Transferibles Y tal Voy a echar un ojo Estos jugadores No los puedo poner Cedibles Porque son recién llegados Bogdan tampoco Están todos Están todos Más o menos colocados Menos los que No puedo Y Gabriel Bazán Que acaba de llegar De momento No podemos hacer nada Con él El problema De este jugador Es que no sé Que potencial tiene Y yo creo que Será toda una Joven promesa Yo creo que sí Porque tiene 84 de media Con 22 años Aunque Otamendi Que media tenía Otamendi Al inicio del juego Porque eso Eso influye Completamente En el potencial Del jugador Otamendi Esto es el 30 de mayo Pero vamos A ver Otamendi Por favor Otamendi Que potencial tenías Por favor Llamadas no Que potencial tenía Otamendi Tenía 86 Pues tenía 86 y media Quiere decir Quiere decir Que sí que puede Que tenga Toda una joven promesa Cosa que estaría Muy muy bien Para este jugador Pero bueno Ya sabéis que Puede variar El potencial del jugador Por Diferentes Por cambiar de equipo Y tal No lo sé No lo sé Bueno La nueva generación Del 2026 Tío Actualmente Estamos hablando De la generación Del 99 La generación Del 2000 Aquí estamos hablando De la generación Del 2026 Aunque realmente No es la generación Del 2026 Estamos en el año 2026 Y estoy llamándolo Generación Del 2026 No es así No es así Pero bueno Da igual Será la generación De Jugadores que tengan 18 años En 2026 Pues jugadores Del 2018 Estamos hablando De la generación Del 2018 Estamos hablando De una locura En fin Ha acabado el mercado Ya sabéis que a partir de aquí Ya las ofertas que lleguen No sirven de nada Así que nada Vamos a echar un ojo A los equipos El Atlético Ha fichado a Davo Que de hecho Solo vendimos nosotros 50 millones Un jugador que también vino Tirado de precio en su momento Ha fichado a Jorgen Jetby Y Lozano Irving Lozano Quién sabe Ha vendido a San Maximín Sar, Zouma Y Riveros Más o menos Cuadrado Gasto y beneficio El Barça No ha vendido Absolutamente nada Cero euros Aunque sí que es verdad Que ha salido Alexander Arnold gratis A nuestro equipo Y ha fichado a Wallace A Cancelo Porque necesitaba un lateral Y a Paslak 84 millones Casi 85 millones Los que ha gastado el Barça Y ahora nosotros Ahora nosotros Me mola mucho esto Porque va a ser brutal Por cierto Mira aquí El Rayo Que ha vendido a Brown Forbes Ese Brown Forbes No es el nuestro Aquí está Nuestro mercado 111 millones En fichajes Hemos fichado todos Jugadores jóvenes Que van a progresar Y que nos van a dar beneficios O bien Con rendimiento deportivo O bien con rendimiento económico Y en ventas 422 millones Con jugadores que no servían No hemos vendido Ni un jugador titular Ni suplente Que fuese necesario Ninguno Vendimos a Rodrigo Solo porque había llegado Alex Andrano El más joven Y el resto son todos Jugadores que no nos servían En jugadores que no nos servían Hemos acabado de beneficio En este mercado 422 millones Y solo hemos gastado 111 y medio Y digo solo Porque a día de hoy Gastar 100 millones Es poco Hemos gastado 100 millones En 5 o 6 fichajes Que hemos hecho De jugadores jóvenes Que sin duda Serán importantes En el futuro Vamos a acabar el mercado ¿Vale? No hay nada que ver Realmente Porque ya sabéis Que a partir de aquí Las ofertas no importan Quedan dos horas Yo voy a seguir avanzando A ver si llega algo Pero no va a llegar nada Y si llega Es lo que digo No va a ser relevante Ahora Se ha acabado el mercado No hemos recibido ofertas Creo que no hemos recibido Ninguna oferta En el último día ¿No? Hemos recibido La de Marcelo La de Reyyan de Marcelo Pero Era una oferta de cesión Del Barça No tenía ningún sentido Y aquí Aquí es donde entra Gabriel Bazán Aquí es donde entra Gabriel Bazán Lesión de dos meses De screenar El día 1 de septiembre Es que madre mía Es que como lo tiene El juego todo preparado Todo calculado Nada más acabar el mercado ¡Pum! ¿Para qué no pueda fichar? Esto no podría haber pasado El 31 de agosto O el 30 No, no El 1 de septiembre Cuando el mercado está Acabado Nos conocemos ya a EA Nos conocemos ya a EA El fichaje de Gabriel Bazán Ha estado muy bien Porque ahora con esta lesión De screenar Mignanelli será titular Y Gabriel Bazán Será el suplente Durante dos meses Que no es una tontería Que no son dos partidos Que son dos meses Son ocho partidos Por lo menos de liga Van la Champions La Copa Lo que haya En fin Lesión de screenar Esto fuera Esto se acabó Ya le echaremos un ojo Al filial Gabriel Bazán Bueno ya lo cambiaré yo aquí Pondré Bien el equipo Y nada más Hemos acabado este mercado De la novena temporada Mercado de verano Que era el de invierno Y queda el de invierno Donde seguiremos sacando beneficios Es así tío Esta es la serie de los beneficios Cerramos el mercado Con 1983 millones De presupuesto Ni tan mal Ni tan mal En fin Espero que os haya gustado Los episodios A ver si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós